Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal a jugar Amnesia The Dark Descent. Esto se está poniendo chungo, esto se está poniendo chungo, tenemos que ir hacia arriba, que hay alguien. En principio tenemos los cuatro ingredientes para hacer algo químico, no tengo muy claro también por qué, yo me imagino que será para poder destruir los moquitos que nos dejan pasar en algunas zonas. Esto no lo puedo tocar, un poco me hace daño. Y mucho. De acuerdo, vamos por aquí. Vale. Y volvemos aquí arriba. Necesito ir al laboratorio. Lo guapo es, ¿dónde está el laboratorio? Porque ahora mismo no lo sé. Puede ser que sea aquí. Por aquí no puedo pasar. Refinería. Hay que fijarse un poco los carteles de encima de las puertas, que no los estoy mirando demasiado, ya os lo digo. Que voy un poco, eh, tío, para adelante. Este no lo puedo mirar. Este no lo mira. Vaya, por lo menos que me acuerdo de mirar. Archivos viejos. A ver, aquí qué hay. Ahí hay eso, tampoco puedo pasar. Y por aquí. ¿A dónde vamos? Está cerrado. Aquí hay desprendimiento. Y aquí hay mocos. Vamos a pegar un salto. Buah, de lleno nenes. Archivos. No puedo. Vamos, archivos, a ver. Era imposible evitarlo. El laboratorio en las calles llamó su atención. Cuando abrieron los postigos, los soldados franceses abrieron fuego sobre dos jóvenes que se defendían. Sus postes fueron silenciadas con una nube de humo de pistola. Libros raros. Catálogos. O todo esto ya lo hicimos. Pero me falta llegar al laboratorio. Hop. Estudio. En el catálogo. Aquí no hay salida. No se mueve la. A ver. Si es esa puerta. Si se abría por aquí o qué. Historia local. No tengo aceite. No, pues no es aquí. No es la puerta del otro lado. Esto es estudio. Creo que por aquí no está el laboratorio. A ver. Ah, estos se quedan cerrados, ¿verdad? Planos. Y aquí no hay salida. Pues creo que este no es el camino. O da la impresión que no es el camino. Madre mía, que arte. El arte de perderse, le llaman. Vamos a ver aquí. Hacia abajo. Espérate que no sabe salir de aquí, ya verás. Bueno, nos queda una puerta por mirar. Bueno, quizás no da la falta que la mire. Bueno, está. Aquí no supe pasar. Ahora corre menos. Estaba muy animado antes. Ya no corre tanto el tío, ¿eh? No se va andando. Voy a volver por aquí. Vaya, que susto. Las estatuas estaban rezando, mirando hacia el oscuro techo abovedado. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Hachivos viejos o algo así? ¿Hachivos viejos? No se muera. Oye, empecemos a perdernos ya otra vez. ¿Qué? ¿Más puertas? Bueno, vale, está esa, pero esta no me va a dar cuenta como puerta. No puedo pasar. ¿Están ahí en laboratorio? Espera, puedo mirar. Coño, está ahí en laboratorio, ¿verdad? Yo no quería pasar por culpa de esto, pero... Puede que pasar. Madre mía, si es que es por donde he venido, ¿eh? Así. Ah, vaya. Esto no me ha hecho daño. La arena dio paso a su cansado cuerpo cuando cayó del camello. Sintió como el viento rozaba su cara y sus labios secos y cortados. Bueno, pues vamos al laboratorio. Vamos con calma. Vamos con calma. Vamos con calma. Bueno, vale, tranquilos. Tranquilos. Hacía esto. Aquí era... Sí. ¿Vale? ¿Cuatro productos químicos? Vale. Entonces, yo ahora... No sé si el orden... ...servirá para algo. ¿Promitido? Ah, vale, mía. Se ha puesto ahí. Siguiente. Por el siguiente, acá. Rápido. Ahí está. No lo ha puesto. Ah. ¿Es esto el bot, eh? ¿Lo ha dejado ahí? Así lo ha dejado ahí. ¿Y aquí hay que vender algo? Me han tepulsado todo el momento circular. Para girar las ruedas. Para girar en una dirección. Ah, vale, que esto gira así. Vale, vale, pues se ha encendido esto. La idea es... Que no tengo de idea. Yo voy a abrirlo todo. Vale, ahí cae algo. Que me voy a tener que llevar. Frasco de ácido. Ah, imagino que poder romper las telas esas, ¿no? Esto no es. No me refiero a esto, eh. A ver, un momento. ¿Esto caduca? ¿Esto puedo hacer algo aquí? Ningún objeto en el que utilizaré el artículo. Menos mal. Que no lo pierda así. Yo creo que es eso. Que tengo que ir a... Están las paredes de mocos. Las telarañas. O sea, tengo que ir... Ah, vale. Tendría que ir hacia arriba. Se ha caído la escalera. Las escaleras se han desplomado. Busco una manera de volver arriba. Están en ruinas, claro. No hay mantenimiento aquí. Y yo pringo. Y aquí pringo por... ¿Ya se ha abierto esto? Tiene pinta, eh. De ir por ahí. No hay que ir en nada. Aquí tampoco. ¿Puedo quitar piedras o algo? No. Ah, pues no puedo pasar. Si me agacho, tampoco. No, pero fuera aquí no. Pero bueno, vamos a dejar esa zona iluminada. Pues laboratorio. Pero en laboratorio no hay salida. Solo está... Esto de aquí. Y ya está, ¿verdad? No hay otra puerta. Está chivana, no la he abierto, eh. Mira. Tenemos aquí un... Un yesquero. Cógelo. Uy. Pues aquí hay otro. Mira que hay botellas, eh. Eh. No se cuela ni se rompe. Rompete. Rompete. Bueno, pues nada. Ya empezamos. Sin saber dónde tengo que ir. Voy a contarles la manera por eso de pasar. Pero... De momento no veo por dónde tengo que ir. Es que lo único que veo aquí es esto. No puedo saltar. No me puedo meter. O sea, que por ahí no es. Para que yo suba aquí. A ver. Espérate. Si pego un salto. Ahí en medio. Espérate que mejor tengo que hacerlo así, eh. ¡Ay! Casi. Espérate. Espérate. Vamos a intentarlo otra vez. No tiene pinta, eh. Pues este de aquí. Voy a correr un poco más. ¿Qué va? No se sube. Si me va un puente. Ah. Vale. Está. Aquí. Anda, se ha puesto ahí solo, eh. Anda. Vale, pues ya está. ¿Hace? Hombre. Estaba claro. Estaba clarísimo que tenía que ser así. Ya está. Dijeron los hombres. La tumba se ha descubierto. Tinginan. Espera. Dijo sonriente el... Que sí, que sí. No te lo digas. Te vas a enterar. De pille. ¿Esto lo puedo usar aquí? No. Vale. Pues asaltarlo, ¿no? Ay, ¿por qué no me hace daño ahora? O lo sé, estoy lleno. ¿Qué me hace daño? Lo de las paredes, entonces. Cada vez hay más, eh. Vale, aquí tenía... Vamos a ver si es para esto o para qué es. Muy bien. ¿Y lo he agotado? Lo he agotado. Refinería. Las dunas del desierto eran como olas en un mar de calma. Mientras la caravana avanzaba, la tierra parecía inmóvil. Pero en el campamento las colinas se movían. Otros minutos. Vale. De acuerdo. Pues tenemos una zona nueva que explora, que es la refinería. ¿Puedo encender estas cositas? Sí. Un segundo. Un segundo me callo. Sí. Un segundo me callo. ¿Qué es la razón? ¿Por qué es tan oscuro? Párate atención, Dandor. Es importante que sigas adelante y asegúrate de que no se acerque. Vale. En principio, me aconseja que no encienda luces. También me dice que vaya recto. Esto es una... Ah, me traigo un arco. ¿Colo? Un arco de rucho, en verdad. Que sigas recto, me dice. Pero... Bien. Yo de momento no voy a encender nada. Por si acaso. Además, de momento veo. No mucho, pero veo. ¡Ay! ¡Qué pacha! Ten cuidado cuando hay enemigos cerca. Si te agachas, en la oscuridad será más difícil que te encuentres. Me está agachado. Vale. Como sugerencia, me vale. Me ha pasado, pero bueno. Como que no, que la cosa se ha ido hacia la derecha, tranquilamente. ¿Esto qué es? Me parecían ojos, pero no. No sé muy de lo que es. No se me parecían ojos. No me parecían ojos. No me parecían ojos, para todos lados. No, no. Abre, abre. Pero seguimos agachaditos. Que ya no va bien. Tablones. ¿Por qué se pone rojo? Esto es interesante. No veo nada más. Tampoco. Otra puerta. Me voy a llevar una colleja que le voy a flipar. En cualquier momento... ¿Esto es verde? Ah, lo de curar. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Cómo estoy? Con tres emagoyaduras. La cabeza está a punto de estallar y las manos temblan. Uy, ya hemos notado. Vale. Pues eso. Que tenemos la nota. Vamos a leer la nota. El segundo de junio, 1839. Ha sido más de un mes desde mi última entrada. Después del evento dentro de la Cámara de Algeria, el profesor Herbert ha insistido que me regrese a Inglaterra. Dice que no quería riesgar a despedir la toda la expedición, así que me tomé un turno por lo peor. Una decisión excesiva, en retrospecto. Pero estoy feliz de que se ha quedado así. Recordamos un poco lo del orbe. Me paro un momento, si no, no puedo pensar y caminar y asustarme a la vez. El profesor este entró en unas catacumbas, creo que era algo así. Y se quedó encerrado, se le cerró las puertas y tuvo que acercarse a una luz. Y la luz es el orbe. Porque en cuanto tocó, pues bueno, se rompió la cosa. Y este Daniel, creo que parece que es el ayudante, ¿no? Qué luz más rara entra del techo, ¿no? Buah, si tiene la cabeza loca otra vez. Puedo encender esto. No sé que no es buena idea, pero... Necesito que se calme. No sé que se calme porque si no el manejo también cambia. Está como... Como estuviera borracho el tío. No se maneja bien. Esa era así, era... Ah, guay. Bueno. Creo que quizá... Creo que ya demasiado rato hemos estado aquí. Seguimos avanzando. Tenemos otra puerta aquí. Bueno, mira, esto va a ser un laberinto. Está bloqueada desde el otro lado. Acuerdos. La puerta que lleva a la habitación de la parte de atrás está bloqueada. Busca otra forma de entrar. ¿Qué tú quieres, hombre? Y esto... Como que tiene vida propia, ¿eh? Vale, es donde están los barriles. Unos huesecitos aquí. Bueno. Y un brazo. Ah, qué asco. Qué asco. Nadie limpia aquí. Tenemos un agujerito por aquí. En el cual nos hemos colado. ¿Esto se abre? No. Madre mía, Neres. Ella empieza a descontrolarse otra vez, el colega. ¿Tengo algo de aceite? No. No tengo nada de aceite, además, ¿eh? Va, cálmate, va. Ah, mira, 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 qué bien. Ahí está un poquito de aceite. Igualmente, de momento no me voy a usarlo. Uy, esto es una puerta. Bueno, no sé si será buena idea. Pesa demasiado para levantarla a mano. La cuerda va por aquí, por aquí y hasta aquí. Es atascada algo que está atascando la polea. Se mira la cuerda. Ese palo de ahí. Bueno, a ver, espera. Cajas. Vaya, a ver, ahora no puedo mover esta. ¿Y esta? Sí. Vale. No sé si sea suficiente, pero bueno. Ahí. Cógelo. Eh. Se ha movido, ¿eh? No puedo ganar firmemente desde aquí. Que haya pesado. Que yo soy puedes. ¡Jolines! ¿Me caigo de la caja? Sí. No lo puedo tirar más. No sé si necesito más altura. Esto me iría bien moverlo. Pero esto no lo puedo coger. Bueno, vamos a hacernos un puentecito. Una escalera, mejor dicho. Un poquito de luz. Esta zona... No hay antorchas. La pared. No. Tengo esa. Dame otra caja. Anda. Ya. Y esta aquí. Muy bien. Ahora subo aquí. Subo aquí. Y vamos. Más cerca al palo puedes tenerlo ya. Ya no he sido. Ya no he sido. Que no se ve nada. Vale, pues ahora al principio ya puedo abrir ahí. Buena idea. Seguro que no es. Esto es lo que... Bloqueaba la puerta antes. Ahora abierta. ¿Y un yera ahí? Sí. Sí. vale, se abrió va, es que luego no voy a poder subir me faltan muchas cosas por explorar, ¿no? antes de meterme por ahí nos acordemos que es por esa puerta bueno, por esa puerta tampoco por el agujerico claro, no quiero dejarme nada de esto porque va a ser súper importante a lo mejor ya está todo visto, ¿no? bueno se cerró en el momento un poco de lectura para calmar los nervios 35 de junio, 1839 pero nunca más pero nunca más mañana Yo tomé las medidas de cuidado y noté las noticias significativas. Hoy, me confirmé mis suspiciones. Están cambiando. Yo estaba asombrado y me sentí a ver el mejor geología en Londres, Sir William Smith. Me abordé el sujeto con cuidado y discutimos cómo cambia la forma de cambiar. Me dijo acerca de la naturaleza del grado, cómo eventualmente se colapsa en sí mismo, como el hielo que lentamente lentamente durante el tiempo de décadas. Smith ha reducido mi mente un poco, pero no puedo escapar el sentimiento de que estos hielos tienen propiedades mundiales. Vale, me he metido por esa puerta antes, porque si yo tengo que tirar el brazo. Entonces creo que sí que me tengo que ir hacia abajo. Creo que me tengo que ir por el agujero ahora ya, ¿eh? Porque yo creo que le da toda la vuelta. Venga, nos vemos. Nos vemos. A ver, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Hostia, eso es todo, bl***a. Sin gritos, ¿no? Se oyen como gritos, ¿verdad? Archivos del sótano. Chocó contra la superficie. Las oscuras aguas del Atlántico lo ahogaban, mientras luchaba para entender la situación. Bueno, aquí tenemos luz, por lo menos. Uf. Teníamos luz. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Que a mí me estaba bien... No se moverá. Que a mí me estaba bien como estaba antes, ¿eh? Con esas lucecitas bien majas. Es el mismo, ¿es el mismo sitio? Yo te he mirado, amigo, a mí me ha dado mucho tiempo y te voy a volver a finalizar y te aguará. Te verás. No te metas en el agua. Claro, me habéis metido vosotros. Esto es cachondeo encima. Que yo iba muy bien por el pasillo iluminado. Vale. Pues quizá hay que ir por encima de las cajas. También podría ser. ¡Uy! No ha ruido. Tonto. Bueno, pues dejamos aquí el vídeo. Ya sabemos lo que nos espera a partir de ahora. Esto ya se va a complicar. Tiene pinta que se complicara. Pues eso. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Espero ver a todos vosotros aquí sufriendo conmigo. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!